Música Televidentes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Yo soy Luis Miguel Núñez. El presidente encargado Juan Guaidó sostuvo que la propuesta para solucionar la crisis venezolana ya está sobre la mesa. A su llegada al Palacio Federal Legislativo, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseveró que el ejecutivo de Nicolás Maduro busca distraer la atención de los problemas centrales de los venezolanos, por lo que consideró que en la nación no existe una lucha entre poderes, sino una batalla por que los ciudadanos puedan vivir con dignidad. No estamos dispuestos a ningún absurdo más que la solución. Mecanismos hay N propuestos en la mesa. Grupo Internacional de Contacto, Reino de Noruega o Mediación de Noruega, Grupo de Lima, el que quieran, elijan el que quieran. O sea, el tema que no es el mecanismo el problema, no es la mediación el problema. El problema es la solución al conflicto que vive Venezuela en este momento. Calificó como una burla las declaraciones de Nicolás Maduro, en las que solicitó a la ONU una cantidad de 200 millones de dólares para, según él, traer de regreso a los venezolanos que huyeron de la crisis y se encuentran en Perú. Maduro sencillamente, con una vaca que quisiera entre los ladrones de su entorno, no digo 200 millones, han robado 300 mil millones de dólares. Es lamentable con la situación que están padeciendo nuestros venezolanos en todas partes del mundo, no solamente en Perú, porque la muestra de ataques producto de la xenofobia son una imagen, son un reflejo, pero para poder llegar a esos países es una travesía. En este sentido, rechazó que el régimen de Nicolás Maduro responsabilice a Julio Borges de los actos de xenofobia contra los inmigrantes venezolanos. Culpar a un tercero, un cuarto, un quinto es sencillamente distraer la atención. Ahí hay una responsabilidad personalísima de todos aquellos que están atacando a ciudadanos, independientemente de si son venezolanos, colombianos, argentinos, chinos, noruegos o de donde vengan. El primer responsable es el que perpetra un ataque hacia otro ser humano. Reiteró que mantiene comunicación con funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. La propuesta abarca a todos los sectores de la sociedad, incluido, por supuesto, de las Fuerzas Armadas que deben ejercer su rol en soberanía, en producir estabilidad al país para poder en definitiva ponerle freno a esta emergencia humanitaria terrible que nos agobia, incluso a ellos, a sus familiares, a todos los venezolanos en este momento. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó que en estos momentos que vive el país es importante aproximar soluciones y no caer en retóricas sin sentido. Durante la realización de la sesión del Parlamento venezolano, se aprobó un acuerdo que exige de inmediato el cese de la realización del decimoquinto censo nacional, un segundo acuerdo en defensa del exequivo y, por último, se ratificó el compromiso del Poder Legislativo para lograr un proceso de elecciones libres y acabar con la crisis humanitaria compleja que existe en el país. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo. El Parlamento venezolano debatió este martes la posición sobre el censo inmobiliario propuesto por la gestión de Nicolás Maduro, así como el respaldo a la ruta política señalada por Juan Guaidó y la aprobación del proyecto de acuerdo que autoriza el uso de recursos para la defensa de los activos en el extranjero. La Asamblea Nacional, en sesión de este martes, acordó rechazar por mayoría el censo inmobiliario propuesto por el régimen chavista para llevar un registro y conteo de hogares, comercios y locales habitables o en servicio, cuyos dueños se han visto forzados a salir del país. El acuerdo exige el cese inmediato del censo respecto a la propiedad privada, designar una comisión especial para investigar a funcionarios que violen la propiedad, elaborar un informe con testimonios de los afectados y divulgar el acuerdo en todas las instituciones y embajadas. No permitiremos más confiscaciones, no permitiremos más expropiaciones y es por eso que hoy nosotros desde esta Asamblea Nacional tenemos que estar comprometidos con este acuerdo. No lo permitan, no le permitan que le despojen de lo que usted se ha sudado con su trabajo y con su sacrificio. No le permitan que le despojen de la oportunidad de heredarle a sus hijos con lo más sagrado que es un techo digno realmente. Y digno no porque me lo regaló ningún gobierno, digno porque me lo gané a la fuerza de trabajo, digno porque me lo merezco. Señores, esto es una acción política que viene con el único objetivo de qué? De apropiarse indebidamente de la propiedad privada de los venezolanos que con mucho esfuerzo y sacrificio lograron comprar su ranchito, su casita, convertirla en precisamente lo que tanto necesitan, que es el sitio donde vivir dignamente. Nuestro pueblo no le va a abrir las puertas a ese censo sencillamente porque no es un censo, es una manera de obtener información que luego va a ser utilizada en contra de nuestro pueblo. Decía Diosdado Cabeño hace unos días en su programa que uno de los objetivos era verificar si el propietario de la vivienda estaba allí. ¿A quién carajo le interesa si yo estoy viviendo o no? A nadie. La libertad de propiedad que establece nuestra constitución, la libertad de movilización que yo debo tener dentro y fuera de mi país hace que este objetivo sea no solamente inconstitucional e ilegal, sino que viola los derechos. Durante la sesión ordinaria, el Parlamento debatió el proyecto de acuerdo en respaldo a la ruta política integral planteada al país que permita elecciones presidenciales como salida a la crisis de Venezuela. Estamos hablando de que la libertad que nosotros estamos defendiendo es aquella donde cada ciudadano puede ser libre para trabajar en lo que quiera de forma lícita y que eso le permita cumplir sus obligaciones con su familia y su sociedad. Parece que esta Asamblea Nacional hoy viene a ratificar la ruta que ha planteado desde que iniciamos nuestra lucha. La ruta de que se permita de una vez por todas un proceso electoral para elegirse un gobierno nacional, para que cada venezolano, sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de limitación, pueda elegir libremente un gobierno nacional. ...un reto interesante. El presidente Guaidó ha dicho, yo salgo de la presidencia, que Maduro salga de la que él ocupa y vamos a elecciones. ¿Quiénes alardean de tener 13 millones de firmas contra Donald Trump? ¿Por qué no quieren ir a elecciones de verdad? ¿Por qué no quieren ir a elecciones libres, transparentes y creíbles para todos los venezolanos? Vamos a hacer un esfuerzo para entender que nosotros, en verdad, ninguno de nosotros ni colectivamente hoy estamos en la obligación de buscarle el problema de fondo y definitiva a la crisis del país. Es un problema largo, histórico y sociológico. Caramba, pero sí estamos en la obligación de hacer lo que nos corresponde intelectual y moralmente para sanar el camino, para que otras generaciones en la lucha constante de progresividad resuelvan los grandes problemas que requiere el país. También se discutió la aprobación del proyecto de acuerdo que autoriza el uso de recursos para la defensa de los activos en el extranjero. El debate inició con las palabras del diputado Luis Stefanelli, quien explicó el proceso por el que han pasado los activos nacionales en el extranjero, como lo son el caso de Citgo, Crystalex, ConocoPhillips y ActionMobil, con lo que sustentó el acuerdo en discusión, dando absoluta responsabilidad al régimen de Maduro de las 43 demandas internacionales que afronta el país. Asimismo, el diputado Macario González expresó que confían en la orientación de la presidencia encargada para la correcta utilización de los recursos para defender lo que queda de PDVSA y recuperarla. Desde el Congreso colombiano, 20 diputados de la Asamblea Nacional Venezolana que están en el exilio y son perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro se reunieron para debatir la crisis humanitaria que se ha agudizado en el país. Diputados del Parlamento venezolano se reunieron en el Salón Amarillo del Congreso de Colombia para evaluar con países de la región mecanismos para abordar la crisis social, política y económica de la nación caribeña. El diputado de la Asamblea Nacional, Winston Flores, informó que el objetivo fundamental de estas reuniones es buscar una salida para recuperar la constitucionalidad de Venezuela. Tiene por finalidad organizarnos para poder seguir colaborando y llevando acciones del parlamentarismo en el mundo para que logremos ese cese de usurpación con más presión y para quebrar al régimen. Ante la crítica situación que está afectando a los migrantes y refugiados en Perú hizo un llamado para acabar con estas acciones violentas. Estos hechos de xenofobia que para nosotros son bien importantes que como parlamentarios, como representantes de los venezolanos lo confrontemos y ayudemos a evitar que esta plaga minúscula por ahora se siga moviendo en ciertos países. El parlamentario José Guerra aseguró que Nicolás Maduro no solo está desestabilizando a Venezuela sino a la región latinoamericana con el éxodo migratorio. Quien ha incitado a los venezolanos a que se vayan de Venezuela es Nicolás Maduro. Y quien ha provocado ese éxodo bíblico en Venezuela es Nicolás Maduro. Entonces el que provocó el éxodo bíblico de venezolanos en más de 5 millones en el exterior hoy está pidiendo a las Naciones Unidas que le ayuden a socorrer a los venezolanos que él ayudó a que se fueran del país. Esto es un acto de hipocresía de Nicolás Maduro, uno más. El diputado Juan Pablo García agregó que se deben seguir buscando los mecanismos para sacar al régimen chavista del poder. El apoyo al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero lo más importante es que no solamente debemos quedarnos en la activación del TIAR, debemos ir más allá, al próximo paso. Buscar a nivel internacional la anhelada coalición internacional a los efectos de que le ponga fin a la tiranía que estamos viviendo los venezolanos. Por su parte, el senador colombiano Gustavo Petro catalogó que los elementos acordados por los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca son una amenaza contra el gobierno de Nicolás Maduro. Eso no se llama presión, eso se llama amenaza e invasión. Y hay que poner las cosas como toca, digamos. El juego que es jugar con fuego, de pensar que pueden provocarse cambios políticos en Venezuela a partir de la amenaza real o construida de una invasión militar, es un juego perverso. Petro le criticó a Maduro la persistencia de creer que una revolución se hace con la exportación de petróleo o minerales. Lo único que va a provocar eso es un desastre ambiental que yo creo que ya se vive en zonas como el Amazonas, lo que llaman allá el arco minero, ríos, cuerpos de agua que son fundamentales. Esa es una equivocación total. Los diputados venezolanos aseguraron que este miércoles se publicará la declaración de Bogotá y también se conformarán equipos para trabajar en base a las necesidades de los venezolanos para restablecer la democracia y libertad del país. Cambiamos de tema. Perú afronta una grave crisis constitucional. Por un lado, el presidente de esa nación, Martín Vizcarra, disolvió el Parlamento y aceptó la renuncia de su gabinete. En respuesta, el Congreso suspendió temporalmente al mandatario, por lo que la vicepresidenta Mercedes Araos asumió la presidencia interina. Este enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se origina por diferencias en un proyecto de ley que busca modificar la manera de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional en ese país. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Una crisis política sin precedentes estalló este lunes en Perú, después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso y convocara elecciones legislativas para el próximo 26 de enero, aplicando una norma constitucional que le evitara cerrar la Cámara si la misma le niega una cuestión de confianza a dos cabinetes presidenciales. El diputado derechista Jorge del Castillo catalogó como un golpe de Estado al cierre del Congreso, afirmando que este es un daño que Vizcarra le hace a la Nación. Creo que lo que corresponde en este momento es que se procese una acusación constitucional por los delitos que está perpetrando el presidente de la República y sus ministros, salvo que renuncien ahora mismo, y la moción de vacancia que corresponde por transgresión del orden constitucional. La infracción constitucional es suficiente para calificar como vacante el cargo de presidente de la República. ¡Viva el Perú! El Congreso, dominado por la oposición fujimorista y sus aliados, respondió en rebeldía y acusó al mandatario de violar la Constitución por haber disuelto indebidamente la Cámara. Horas más tarde, con la ausencia de casi 50 diputados que aceptaron la disolución, la fracción restante aprobó una resolución que suspende por incapacidad moral al presidente Vizcarra y nombraron en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Arauz como mandataria en funciones. Estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República, por lo menos respondiendo a que el presidente Vizcarra ha fallado al no haber cumplido con tres artículos constitucionales. Tras conocerse la disolución del Congreso, los máximos jefes de las Fuerzas Armadas de Perú acudieron este lunes al Palacio de Gobierno para darle su respaldo al presidente peruano. La sociedad civil también reaccionó. Miles de peruanos celebraron en los exteriores del Palacio Legislativo la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones legislativas. Me estoy muy de acuerdo con la disolución del Congreso. Ya era demasiado lo que se estaba permitiendo que suceda en el país. Estoy emocionado por estos cambios que va a haber y ojalá que sea un nuevo comienzo, inicio de un gobierno más decente. Este martes se mantiene una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar en el país sudamericano. Ninguna de las partes reconoce a la otra y todo parece indicar que esta situación terminará en las manos del Tribunal Constitucional. Informó Mariela Ramírez. El politólogo Ricardo Sucre considera que la situación política en Perú pudiera alterar el ritmo de las decisiones del Grupo de Lima y el grupo de contactos sobre el caso de Venezuela, pues la inestabilidad en otros países de la región desvía la atención. La diatriba política en Perú y la crisis venezolana pudieran tener similitudes en cuanto al conflicto de poderes, pero guardan distancias en las causas que los originaron. Así lo analizó el politólogo Ricardo Sucre, quien considera que esa situación en la nación inca pudiera retrasar más acciones de coaliciones internacionales sobre el caso Venezuela. Yo diría que va a haber un retraso porque para decírtelo como en criollo la casa no está en orden, pues entonces hay ruido en todos los países, Colombia también lo tiene ruido, Brasil también tiene ruido, es decir, vamos a decir, todos los países ahorita están teniendo sus propias dinámicas internas y por supuesto eso no te da la coherencia, vamos a decir, el sentido de foco que a lo mejor si tuvieras, bueno, todos los países, bueno, sin ningún tipo de dinámica o conflicto interno, entonces que pudieran actuar más concertadamente. A su juicio, Nicolás Maduro aprovechará esa situación para intentar mostrar un escenario de tranquilidad en el país. Y yo creo que el gobierno Maduro va a tratar de hacer un contraste, pues como queriendo decir, bueno, mira, en Perú pasa eso, mira, aquí estamos tranquilos, aquí hay paz, bueno, aquí hay diferencia, pero bueno, estamos avanzando el diálogo, la cuestión. No va a afectar, yo no creo que vaya a afectar en el cambio de políticas que pueda tener Perú como parte del grupo de Lima o como parte del grupo de países que suponen a Maduro, pero sí pienso que el gobierno va a ser, el gobierno peruano va a ser más prudente, es decir, no siento que vaya a haber un cambio de política en principio, pero no creo que el gobierno de Vizcarra vaya a ser, vamos a decir, vaya a estar en una diatriba con el gobierno de Maduro. Sucre descartó que la crisis peruana sea utilizada como excusa para cerrar la entrada a los migrantes venezolanos, pero sí visualiza que alguno de los bandos en conflicto lleva el tema a la palestra para ganar la simpatía de ciudadanos locales. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites. Primera pausa en esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Al regreso revisamos una vez más cuál es la situación del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Ya venimos.